Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos solos te juro que no me pasa nada Te pongo en presión y esto no estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Salvaje, tú me has dado tanto que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? No te pido na', yo no soy mujer regala Ponte en eso ya, si no papi, echa pa' ya Oh, oh No te pido na' 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 No te pido na'